Atención de órdenes de despacho. En esta opción se realiza la confirmación de las cantidades pendientes de las órdenes de despacho. Para ello el usuario deberá realizar lo siguiente. Doble clic a la opción Atención de órdenes de despacho. En la primera grilla se visualizan todas las órdenes de despacho con cantidades pendientes de confirmar. Si se desea buscar un registro en particular, se puede utilizar el campo de búsqueda de la parte superior. Cuando se selecciona una orden, en la grilla inferior se visualiza los productos que forman parte de la orden y que no tienen confirmación. Para ingresar las cantidades a confirmar se puede usar dos formas. A. Doble clic en la cabecera de la columna por confirmar unidad de venta. D. Digitar manualmente las cantidades en la columna. Esta modalidad se utiliza en la mayoría de casos si la cantidad a confirmar es parcial. Tener en cuenta que si se registra una cantidad superior a la requerida el sistema emite un mensaje de validación por lo que se debe corregir la cantidad ingresada. Finalmente, clique en el botón Grabar para confirmar la orden. A. Doble clic en el botón Grabar En caso el usuario requiera desconfirmar la cantidad de algunas de las órdenes debe realizar lo siguiente. Seleccionar el indicador Órdenes atendidas y clic al botón Actualizar. En esta opción se visualizan todas las órdenes confirmadas. Seleccionar la orden de despacho de la primera grilla y luego el producto de la segunda grilla. Para desconfirmar la cantidad atendida digitar el signo menos y digitar la cantidad total. Finalmente, grabar el registro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!